Aquí te dejo las llaves de mi corazón Perdona el desorden y la confusión Ha estado cerrado desde hace algún tiempo Lo sé, podría haber cuidado mejor de él En manos equivocadas o entregué Y casi lo destruyen por completo Entra, cruza el umbral y cierra la puerta Remueve lo que quieras y no te detengas Hasta que esta habitación sea de tu agrado, Señor Abre las cortinas para ver el sol Llena cada esquina con tu perfección Pinta de colores todas mis paredes grises Solo de tu aire quiero respirar Estas ruinas se transformen en tu hogar Quédate aquí, habita en este hogar Su morada en mí Derrumba los altars y los muros que sin darme cuenta con fluir Del polvo me levantaré con la mirada No estás solamente en ti Y plantaré un jardín de flores Donde cada tarde tu voz pueda oír No quiero volver atrás No quiero volver atrás Que estas ruinas se transformen en tu hogar Quédate aquí, habita en este lugar Estrolla, desalumbre la puerta Y desalumbre la puerta Y cierra la puerta Remueve lo que quieras y no te detengas Hasta que esta habitación sea de tu agrado, Señor Has tu morada en mí En mí Has tu morada en mí En mi corazón es tu amor Estás enamorada en mí En mi corazón es enamorada en mí Estás enamorada en mí